Ah, baby, mamá, lenta, eh Ella, you did it, keep my temperature, you guys If you leave me, I'll go tight, I sweat Cada vez que estás conmigo la pasamos bien Bailas para mí y te miro los de cien Tú eres mi luz y yo tu oscuridad Amor y locuras para la eternidad Baila, baila, nena, disfruta de la vida Baila, baila, nena, monte atrevida Ferriendo hasta el suelo, de mí no te olvidas Llegó tu faraón para que cure tus heridas Cada vez que estás conmigo la pasamos bien Bailas para mí y te miro los de cien Tú eres mi luz y yo tu oscuridad Amor y locuras para la eternidad Baila, baila, nena, disfruta de la vida Baila, baila, nena, monte atrevida Ferriendo hasta el suelo, de mí no te olvidas Llegó tu faraón para que cure tus heridas Baila, baila, nena, disfruta de la vida Vamos para el sauna Lo hacemos bien rico, te gusta que te beses ese bizcochito Tus orgasmos Harley, yo los multiplico Lo hacemos en el techo de Natalia en Puerto Rico Abrázame, tócame, abrázame, siénteme Acércate, relájate, dale, vente Abrázame, tócame, abrázame, siénteme Acércate, relájate, dale, vente Abrázame, tócame, abrázame, siénteme